¡Puebla, capital! Siempre con el grito de guerra Vamos a dedicarse a Barrio Solidero en su aniversario, ¡mirá! ¡Que se motive la banda, papá! Siempre con el grito de guerra, ¡mirá! ¡Pero que se motive la banda solidera, papá, mirá! ¡Para la bomba de Nueva York! ¡Pero que se motive el sonido Charly! ¡Famoso Charly! ¡Uno, dos, cuatro, cuatro, cuatro! ¡Vamos a bailar! ¡Famoso Chico! ¡Chico de la tele! ¡Hoy con nosotros vamos a decir Mochito! ¡En su segundo aniversario! ¡Vamos a bailar! ¡Pero que sabor! ¡Y sabe perdóname, madrecita! ¡Conocer un hijo con la mejor profesión! ¡Somos Jorjitos Rumba! ¡Escuchame y saludo a la mejor organización! ¡Jupitas, soñitos, man y pepe! ¡El loco, el Chema, el Chuy! ¡El boy, el man, el man, el mayo! ¡Sorte, el man, el gordito de la ocho, saio! ¡Y pincho, el chuy, el morro! ¡Y todo el odio, maldito, el ensaycado! ¡Virá! ¡Échale mi cotuna! ¡Y apresente con nosotros! ¡Viva! Bueno, se acompaña la más hermosa ¡Venga para ayer! ¡Venga para ayer! ¡Venga para ayer! ¡Pero la famosísima Yenia Escobar! ¡Y las demás! ¡Que sigan ladrando las perras, papá! ¡Porque sabe quién llegó! ¡Llegó papá! ¡Vamos a ir! ¡Los bobos de Nueva York presentan el ensaycado! ¡Échale cumbia, papá! ¡Échale cumbia! ¡Llegó! ¡Porque sabe quién llegó! ¡Vamos a ir! ¡Pero los bobos de Nueva York! ¡Es un noche famoso Beto Godinez! ¡Lamado del Bronx! ¡Beto Godinez! ¡Chanti! ¡Luis! ¡Cáter Elizabeth! ¡Por Peca! ¡Venga para ayer! ¡Venga para ayer! ¡No! ¡Si lo voy contigo! ¡Si volé en granza de mis hijados! ¡Dice! ¡Pero mi carnal Tony! ¡Tonio Martínez! ¡Se acaba la chamera con nosotros! ¡Sí señor! ¡Binche Tony! ¡Sí tuvo los bichos de los terrores! ¡Pero mi compadre Jaimito Guzmán! ¡Fomilla poderosa hasta afuera! ¡Mario! ¡Dice! ¡Sin esfuerzo solo es! ¡Buena calidad! ¡Un pib de letras! ¡Hoy mi organización! ¡Vine a representar! ¡Un pib de soñitos! ¡Esta noche venimos a apoyar! ¡Paní! ¡Paní! ¡Pepe! ¡El 8! ¡El 8! ¡El Chuy! ¡El Morro! ¡El Lujo! ¡El Saidi! ¡El Barri! ¡El Moy! ¡El Chema de bicho contigo! ¡Simon Eri! ¡Toda la unión maldita presente! ¡El San Antonio! ¡Tapa Guerrero! ¡Que se motive la banda a mirar! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Pero qué sabor! ¡Esta noche para Brian Ema Romero! ¡Contigo suene! ¡Para la crampichosa y chum! ¡Con contigo el sonido córcor! ¡Vamos a bailar! ¡Llego mi carnal barco en vivo! ¡Díselo a mis hermanos! ¡Que se nos ocultaños! ¡Vamos a mandar saludos! ¡Para los hermanos! ¡Vale! ¡Que suene el tambor! ¡Y que suene el tambor! ¡Que suene los amores! ¡Y la trompetita! ¡Y toda la sangre solidera! ¡Papá! ¡Tócale cumbia! ¡Cuáles! ¡Para la música tiene su estilo! ¡No si lo marcan la diferencia! ¡Por eso siempre cuenta con nuestra presencia! ¡La organización sangre solidera! ¡Pura sangre solidera! ¡Pura sangre solidera! ¡Llegaron mi salgada! ¡La sangre solidera contigo! ¡Sipone! ¡Que compadre mi padrino Sopi! ¡Lobo! ¡Penita! ¡Anita! ¡Contés! ¡Pomé! ¡Vamos! ¡En vivo! ¡Pequeño! ¡Firistrapi! ¡Y el caballero siempre contigo! ¡Sipone! ¡Vamos a bailar! ¡Sipone conmigo! ¡Dice ya venimos y ya llegamos! ¡Va de la boda de San Juan y en Quisbanalco! ¡Aquí donde sea! ¡Saludos para Pati Zambrano! ¡Ere Dorado! ¡El Chico de Negro! ¡Venga para el Chico de Negro! ¡El Loli! ¡Ratón! ¡Nataña! ¡De Nueva York! ¡Hoy presente Alejandro Dorado! ¡Sombrano! ¡Sabubi! ¡Presente 100%! ¡Sipone! ¡Va de la familia Dorado! ¡Pura familia Dorado! ¡Va de la familia Dorado! ¡Puro San Juanito de Quisbanalco! ¡Presente mis aijados! ¡Muchas gracias! ¡Échale sabor! ¡Dice de México! ¡Salimos! ¡A Unión Americana llegamos! ¡Para los Youtubers! ¡Con continuo iniciamos! ¡Eso noche nosotros! ¡Campulineamos! ¡Eso noche para Inquieto TV! ¡Barrio Solidero TV! ¡Barrio Solidiano Nueva York! ¡Barrio Solidiano Nueva York! ¡Barrio Sevigo! ¡Eso noche le temo más cachoto! ¡La Cámara Chamera! ¡Dice de Cosa en Cosa! ¡De Nueva York venimos! ¡Solando contigo! ¡De puro corazón! ¡Peto! ¡Guardines! ¡Yanita! ¡Isabed! ¡Solido! ¡Miserio! ¡Solando con respecto! ¡No! ¡Cosa noche con gobernadores! ¡Juanito Redal! ¡Juanito Live! ¡Échale Juanito Live! ¡Y Cámara Chamera presenta! ¡Mi carnaval! ¡Bario Solidero Marcos! ¡Evip! ¡Oye Contigo Sibole! ¡Yan presente el sonido Sibole! ¡Vincarol Vento Jolínez! ¡Yeah! Estamos y caballeros